2014 fue un año de baches de todo tipo desde los que parecen chapoteaderos hasta los que tomaron forma de huella de dinosaurio uno de 27 metros de largo otro más que cumplió un año de existencia pero a nosotros a nosotros no se nos olvidó y hasta le trajimos piñata terrenos baldíos que funcionan como basureros en las colonias alcantarillas tapadas que resultaron en problemas pestilentes por el desborde de aguas negras vecinos de la colonia brisas poniente tienen que lidiar cada vez que llueve con esta laguna de aguas negras vecinos piden a las autoridades correspondientes la solución inmediata 2014 fue un año de mujeres desesperadas les hablamos desde las 11 y media de la mañana que apenas empezaba a salir por las alcantarillas lo que necesitábamos era ayuda o desasolvan las cañerías o me avisan para que de una vez me suicide inundaciones en charcamientos en televisa saltillo ya le habíamos reportado algunos hundimientos en el distribuidor vial el sarape la situación empeora como pueden ver en el acceso para personas con alguna discapacidad en vez de facilitar su camino lo dificulta fue un año en el que a través de mensajes de texto redes sociales o vía telefónica usted nos contó sus problemas un gran problema es lo que están viviendo los habitantes de la colonia san jose de televisa un presunto violador está atacando a mujeres de este sector de la ciudad no es un desastre totalmente parece un vil rancho de esta manera fuimos testigos de la falta de agua en su colonia de la oscuridad en la que vive cuando se hace de noche de la estrechez de sus banquetas de sus problemas con la comida china y sus ingredientes especiales y del milagro que sucede cuando el camión llega después de 40 minutos no hubo aire tampoco se apareció la rosa y en este lugar se supone que se encuentra una alcantarilla todo el recarpeteo que quedó a media se bajó y la tapó problemas que se resolvieron otros que no 2014 fue un año en el que una vez más refrendamos que nuestro compromiso es servirle imágenes e información eduardo santos noticieros televisa